Hoy El sentimiento ataca a la gente que suele estar alrededor Comenta, critica, mientras te insulta Y vagan en su propio mundo por amor Mal correspondido, deprimido, triste ¿Alguna vez lo hiciste? Ahora tú fuiste traicionado Demasiadas preguntas en mente Insiste en que culpa tuviste Fiel, tú fuiste más de un cien diste Y como en toda relación lo mejor vino al principio Fuerte suspiro, vuelve a ti su bello rostro Espera, respira, porque ahora es cuando delirá Los mejores momentos recuerdas En casa tratada como princesa Toda una dama de pies a cabeza Piensa en lo que hiciste, cuánto le soportaste Ahora estás en paz, no más preocupaciones Tragos amargos por las mentiras Por los engaños, ya pasaron esos años No hubo maldad, amor real Muy importante la vida sexual Y dormir al natural De mil y un perversiones en ella Ocultas bajo esa ropa Mujer de doble vida la llamabas Pensabas, amabas todo en ella Cruel doncella La cabeza en la pared estrella Poco a poco sin ella No te imaginas Era tu vida, tu ilusión cumplida Y ahora no es más que un alma perdida Hoy, tarde de meditación Hoy, me encierro en mi habitación Hoy, con la del Voldy pongo acción Inspiración, mi don Vaya reacción Hoy, tarde de meditación Hoy, me encierro en mi habitación Hoy, con la del Voldy pongo acción Inspiración, mi don Vaya reacción Ya son varios días Hace falta ahora Su compañía ya no la recuerda Ni mucho menos su aroma Esa persona tú ni yo te insultó Nunca en ti creyó A su hogar Nunca te invitó Mucho menos te llevó en el corazón La medida te tomó la conclusión De tu relación A todos lados la llevabas Ella salía y nunca te invitaba Concerrado y ella en el reventón Maldición Lastimarte no era mi intención Es doloroso Daste cuenta Estás solo Suena el celular El mismo tono No lo contestes Es ella seguramente Que no fue lo que pensaste Mentira, ella miente Es sorprendente Varios veces Lo mejor le diste Y en la pobreza Solo te dejó Toda su ropa Se llevó No dejó nada Para ser recordada Nunca te entendió Proto se rindió Con una bocanada Se esfumó El viento Todo se llevó No dejó el lastro Los girasoles Taparon su rostro Ahora está oculto En aquel atardecer Date cuenta Ya no será lo mismo Al amanecer No hay cura alguna Ni para el mal de amor Vacuna O amistad alguna Que te ayude a olvidar Ella está contenta Tiene a muchos en su agenda No tardará en usar el celular Mientras tu ánimo Es igual a fatal Ella recorre la ciudad Para ella Todas sus amistades Son buenas Recorre la ciudad En coche Mientras en tu mente El suicidio ocurrirá en la noche Fue un gusto En conocerte la verdad Si eso te hace feliz Caerá aquella infeliz Algo quiero aclarar Aseguro no se enterará Y a tu funeral Ni siquiera asistirá Y a tu funeral Ni siquiera asistirá Asistirá Y a tu funeral Tú te asustiné